¡No, no, 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 no! Entre dos instituciones, una institución educativa y una institución de deporte Que también hace unos años se ha incorporado en la educación a través de la ciudad de Morteros Así que bueno, hace bastante calor del nombre del club Que tenga una muy buena estadía en la institución Y por sobre todas las cosas agradecer a quienes coordinan este trabajo Que se va a hacer en el día de hoy A la directora del instituto, Claudia Chazarreta Claudio Valero, nuestro coordinador deportivo Daniel Pesis, todos los profes de la institución Los profes del instituto Que dan vida y forjan una relación muy linda Que se está dando por segunda vez este año Gracias por venir Quería agradecer al 9 por prestarnos hoy las instalaciones Igual que el año pasado Y espero que esto se haga rutinario Todos los años Porque la verdad está muy lindo poder compartir Y afianzar lazos de amistad No solamente entre los cursos Sino también entre las carreras Así que espero que tengan una buena jornada Y estamos aquí para divertirnos Agradecer al club Agradecer a los profes del club Al equipo de trabajo del Instituto Espeleta Al centro de estudiantes A los estudiantes A los docentes En definitiva Todo lo que hace posible De que esta jornada pueda realizarse La verdad que para nosotros Este tipo de eventos y actividades Son ampliamente significativas Porque también hacen a la formación A la formación personal A la formación profesional O sea que desde ese lugar Seguimos apostando a esta actividad A la formación el autor La formación memorable A la formación profesional A la formación profesional